Nos encontramos en Monroyo, donde ya ven que la nevada ha teñido el paisaje de blanco. No ha sido muy espectacular, pero ha sido el aperitivo de la ola del especial temporal de nieve y frío que nos está afectando en todo el territorio y donde sí que ha dejado nevadas importantes ha sido en el maestrazgo, en localidades como la Iglesuela del Cid Cantavieja, incluso a partir de aquí del Matarraña de Monroyo hacia el puerto de Torremiro, donde nos encontramos sí que ha producido incidencias. De hecho, el puerto de Torremiro se encuentra habilitado sólo para vehículos que usen cadenas o neumáticos de invierno, así como las vías que dan acceso también a localidades como Ejulbe, Castel de Cabra o Escucha. Así que, atención, porque ahora mismo ven ustedes, son las cinco y media de la tarde, ven ustedes que ha parado de nevar, tampoco llueve y esto es la tregua que precedirá a una segunda oleada de precipitación que empezará a producirse esta próxima noche con una cota de nieve. Mucha atención, mucha precaución, porque volverá a situarse entre los 600 y 700 metros de altitud, esporádicamente más baja, incluso se puede ver nevar a 500 metros, como ha ocurrido ya en estas últimas horas, y sobre todo muy atentos ya mañana por la noche y martes. Caerán las temperaturas entre 3 y 4 grados más, lo que hará desplomarse la cota de nieve, atención, a unos 200 metros de altitud. Puede verse nevar en ciudades como Alcañiz, incluso en localidades próximas al río Ebro, y por supuesto aquí donde nos encontramos, y en zonas medias y altas, la nevada puede ser copiosa e intensa y alcanzarse grosores importantes. Así que mucha atención, porque esto solo es el aperitivo de la situación que continúa y que sobre todo va a venir en las próximas horas. Sigan las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico, sigan los partes meteorológicos, sigan toda la información en lacomarca.net, porque el episodio no ha hecho más que comenzar.